Sé selectivo, sé creativo y sé un poquito provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de fotografía callejera, cómo observar la calle. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a ver cómo empezar con esto de la fotografía callejera. En mi caso, a mí desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho estar en la calle, andar, indagar, oler, escuchar, tirar piedras. La calle es el escenario de la vida y nosotros, los transeúntes, somos en cierto modo los actores sobre ese escenario. La fotografía de calle para mí es captar con mi cámara fotográfica todo aquello que ando, indago, huelo, escucho en ese escenario. Es fotografiar un momento y hacerlo bonito, fotografiar la vida, dar mi opinión con una imagen. Y esa imagen nunca ha de estar preparada. Me han dicho muchísimas veces que vivir en una ciudad como puede ser Hong Kong o en New York es un plus para la fotografía de calle. O en India, donde te encuentras a los niños lanzándose al ganjes mientras un señor se afeita y una vaca le chupa el flequillo. O en Cuba, donde aquellos músicos callejeros conviven en las aceras de sus calles con aquellas mulatas que bailan encima de coches de los años 50. Pues después de haber disparado miles de fotografías y en muchos sitios distintos, me he dado cuenta que el mejor sitio para hacer fotografía es donde estés en ese momento. No es el lugar, es tu ojo. Aunque es verdad que hay muchísima más vida en una gran ciudad que a las afueras de Villaconejos. Otra de las preguntas que nos toca responder a los fotógrafos es el equipo que utilizamos. Parece ser que nosotros siempre tenemos la mejor cámara y los otros la peor. Y no es así. ¿Sabes cuál es la mejor cámara para la fotografía callejera? La mejor cámara para la fotografía callejera es la que tengas en ese momento. Ni más ni menos. Aunque existe la ley del cuanto más y el cuanto menos. Cuanto más pese tu cámara, menos la vas a sacar. Cuanto menos pese tu cámara, más fotos vas a hacer. Cuantas más fotos hagas, más vas a aprender. Cuanto más aprendes, más fotos quieres hacer. Y cuantas más fotos quieres hacer, más te vas a alegrar de que tu cámara sea pequeña. Aunque no hay mejor cámara que un ojo. Bien entrenado. Hay gente que me ha reconocido que les da un pelín de pudor, de miedo, el acercarse a la escena y fotografiar. Cosa que entiendo. Y es por ello por lo que se agencian un teleobjetivo súper tocho para hacer fotografía de calle. Manteniendo una distancia que ellos llaman muy prudente y segura. Y ojo, es muy respetable. Pero mi consejo es que si quieres ser paparazzi, que tengas un teleobjetivo. Pero que si quieres hacer buena fotografía de calle, no te has de alejar más de 5 metros de lo que fotografías. ¿Pertenece a la escena con una cámara compacta, chiquitita, del tamaño de un paquete de tabaco? ¿Puedes hacer muy buenas fotografías y pasar desapercibido? Otra de las preguntas que me formulan es el setting de la cámara. Oye Miguel, ¿y tú disparas en manual? ¿Te da tiempo al estar cambiando el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO? Puedes ir perfectamente en automático. ¡Perfectamente! Además, es lo que te recomiendo. Ir en automático. ¡Qué barbaridad! Miguelitor lo que dice. Que puedes ir en automático para fotografía callejera. No, es que puedes ir. Es que te lo recomiendo. Vas a estar cambiando el setting a la 2x3. No, es que aquí, la luz. A no ser que tengas tiempo para la pesca. Que hayas visto una composición que te gusta y tengas tiempo para pescar a alguien en esa escena y puedes estar moviendo el setting de tu cámara. Pues vale, pero si vas en plan de caza, si encuentras una escena, vas andando hacia tu puesto de trabajo y de repente ves en la acera de la izquierda a un señor mayor que empieza a saltar vehículos, pues no vas a estar tú cambiando el setting y decir, bueno, un F8 seguramente me venga bien. ¡En automático! ¡En automático! ¡En automático perfectamente! Si estás pensando y cambiando el setting, seguramente pierdas la fotografía. Se va a cansar antes el señor de saltar vehículos que lo que tardes tú en cambiar el setting de tu cámara fotográfica. ¿Pero qué dices de caza o pesca, Miguel? De pescar o cazar. Te lo resumo. Cazar, que te has encontrado inesperadamente un momento y lo has fotografiado. Pescar, que crees que por la composición o por las figuras geométricas que encuentras ahí estás esperando a que pase algo ahí para hacerle una fotografía. ¿Y cuál es mejor, Miguel? ¿Cazar o pescar? Pues lo que tú quieras, amigo. Tanto una como otra van a hacer que aprendamos a observar un poquito mejor que fotografiar. Yo soy de los que opinan que casi todo es fotografiable. Solo hay que encontrar lo más difícil, el momento y el ángulo. Antes de que se me olvide, no dispares en ráfaga como si fueras un soldado con una ametralladora. No puedes llegar a casa con 300 fotos inservibles porque vas a perder muchísimo tiempo viéndolas en el ordenador. Sé selectivo, sé creativo y sé un poquito provocativo con tus imágenes. E intenta no fotografiar lo que ya todo el mundo sabe. El truco está en mirar la calle de otra forma. Hoy en día vemos muchísimas fotos que son todas prácticamente iguales. Una señora con un paraguas, un señor con gorra, una pareja que se da un beso, un chico cruzando un paso de peatones, un niño muy niño, una niña muy niña y un larguísimo etcétera. Que no dejan de ser una señora con un paraguas, un señor con una gorra, un chico pasando un paso de peatones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de esas fotografías no dicen nada al espectador, cosa que tenemos que tener muy en cuenta al espectador. Ya que no solo fotografiamos para nosotros, sino para todo aquel que visualiza nuestras imágenes. Porque nosotros fotografiamos para comunicar y contar una historia. Fotografiamos para que quien visualice nuestra fotografía se quede un rato mirándola. Y sonría, y asienta, y se emociona, y aplauda, y que aplauda, y que llore, y que ría. Sí, pero Miguel, ¿cómo conseguimos una foto buena? Bueno, hay cosas que no se pueden aprender, como el tener suerte. El tener suerte no se puede aprender. O la tienes o no la tienes, eso está más claro que el agua. Hay días que tenemos más o menos suerte y hay otros días que tenemos menos o más suerte. Dilo como quieras, pero ni se enseña ni se aprende a tener suerte. Aunque es verdad que con una cámara fotográfica vamos a aprender a observar mejor. Y vamos a ver cosas que la mayoría de gente no ve. Eso no es suerte, llámalo entrenamiento visual. O experiencia callejera con una cámara en la mano. Aunque mucha gente dice que tenemos suerte los fotógrafos. Sí, menuda suerte. ¿Qué es lo que hace que una fotografía sea buena, Miguel? Pues... Pues no sé. Que la entienda el espectador. Que la lea muy bien el espectador. Que le comunique algo. ¿Se puede apreciar lo que dice esta fotografía? ¿Cuenta alguna historia de esta fotografía? ¿Tiene impacto visual esta fotografía? ¿Recorrido? ¿Tiene ritmo? Ritmo, dice. Yo sí que tengo ritmo. Déjate de teorías técnicas que sí tiene ritmo esta fotografía. Bueno, pero Miguel, ¿qué es eso de ritmo, de recorrido visual, de impacto visual? Olvídate de teorías técnicas. Olvídate. Yo qué sé. Yo no sé nada de eso. Yo no sé. El telefonito. Fíjate de esas historias que puede hacer que ya parques la cámara y que la dejes en la estantería y no la vuelvas a coger. A mí me gusta hablar de elementos. Y lo he llamado elementos... Elementos con H lo llamo. Historia. Contrastes entre sujetos y objetos. Momentos decisivos. Una buena composición. Geometría. Simetría. Humor. Expresiones. Emociones. Estos elementos con H. Jate de ritmo y de recorrido. ¿Qué? ¿Qué recorrido esta fotografía? Yo no tengo ni idea de... Bueno, es que... Es que... ¿Tú tienes un don para la fotografía? Que no. No hay que tener un don para capturar buenas imágenes con tu cámara fotográfica. Hay gente observadora que no sabe mirar y gente que observa mientras mira. Esto último se aprende. No como la suerte. Y lo vas a aprender mientras hagas muchas fotos. Mientras edites muchas fotos. Mientras hablas con otros fotógrafos. Mientras hablas de fotografía. Imaginando fotografías. Dibujando fotografías. Porque sí. Yo tengo un hobby muy raro que es dibujar fotografías. Lo que quiero fotografiar. Y observando a partir de ahora y más adelante a gente... Que gesticula. A gente que hace aspavientos. Con el que ría. Que lloren. Gente que en comparación con otro que tiene a su lado sea totalmente distinto. Uno súper gordo. Uno súper flaco. Uno súper alto. Uno súper bajo. A las sombras. A tu propia sombra también. A las esquinas. Vamos a fijarnos en las esquinas. Las esquinas nos van a hacer dividir el encuadre. Y tener dos historias. Una a cada lado del córner. Vamos a observar también a gente parada mientras otros andan. A las ventanas. A las puertas. A los bancos. A cualquier cosa que te pueda dar una figura geométrica. Vas a observar más a los carteles en la calle. En fin. A cosas o escenas que creas que pueden ser distintas. Para tu fotografía. Quédate con eso. Lo distinto gusta. Bueno. Y qué consejos me das para empezar con esto de la fotografía Miguel. Piensa en fotos. Mira fotos. Y haz muchas fotos. Vas a hacer fotos muy malas. Pero que jodidamente malas. Malísimas. Pero no desesperes. Porque todos tenemos fotos muy malas. Hasta los clásicos. Hasta los buenos. Bueno. Y los chupaclásicos no te digo nada. Chupaclásicos. Un saludo. Pero ¿sabes lo que vas a aprender haciendo fotos muy malas? Que vas a entender que son muy malas. Y no la vas a hacer más. No sé quién dijo eso de la mejor fotografía la haré mañana. Más que lo del ritmo. El ritmo. Otro consejo que ya te lo he dicho antes. Pero como yo me repito mucho. La mejor cámara para la fotografía callejera. Es la que tengas en ese momento. Lo único que necesitas son unas zapatillas cómodas. Un dedo para apretar el obturador. Y un ojo. Si has llegado tarde a fotografiar un momento. Te jodes. Pero sonríe. Porque por lo menos has visto el momento. No hagas millones de fotos todos los días. Pero haz fotos todos los días. Hay días que no fotografías nada. Y solo has acabado a pasear la cámara. Eso equivale a un empate a cero en un partido de fútbol. Cambia a formato cuadrado de vez en cuando. Como me gusta el uno por uno. Te hace ver las cosas distinto. Un buen entrenamiento es buscar formas geométricas. Mueve el ángulo de tu cámara de vez en cuando. Fotografía distinto. No. Copies a nadie. Copies a nadie. Y el último consejo es este. Aunque hay mucho chupa clásico. Que sepas que esto no es una competición contra nadie. Eres tú, tu cámara y tu opinión. Y no una competición. Este es el mejor hobby del mundo. Por cierto, ¿qué tienes que hacer el 28 y 29 de marzo de 2020? Yo no lo sé. Pero de estar en España, yo iría a Fotocalea. 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 Simposio Nacional de Fotografía Urbana. Victoria Castells. 28 y 29 de marzo del 2020. 8 ponencias. 2 talleres. Fotocalea. Nada más. Muchísimas gracias por estar otro día con nosotros. Bueno, con nosotros. Conmigo. En el curso de Fotografía Callejera. Cómo observar la calle. Soy Miguel Marina. Miguel Itor. Y ya sabéis. Ch, ch. A darle duro. Ch, ch. ¡Gracias!